El nombre, Tradiable Legendary Chest Ok Tradiable Legendary Chest El único problema que hay con esto Es Que Esa taoísta que está acá en pantalla Tradiable Legend Chest De NA67 No tiene Pechera Legendaria Tradiable Así que No sé si esto es Esto es básicamente una estafa Esto es básicamente una estafa Ya pensou en parcelar O Gold para caixar a sua conta? Aquí você pode Vem para o reidoscoins.com.br